Hola, onironautas. Hoy está con nosotros Cristina Basols. Es una experta ensoñadora y tiene muchos intereses en muchos asuntos, pero uno de ellos, que me parece súper interesante que nos traiga aquí, es el de Egipto y su relación con el ensueño. Bienvenida, Cristina, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Miguel. Es un placer. Gracias por la presentación tan bonita. Pues mira, la primera pregunta que me gusta hacer para que te conozcamos un poco más, ¿quién es Cristina Basols? ¿Quién hay ahí detrás que te ha acompañado durante toda la vida? Vale, vale. Bueno, Cristina Basols es mi persona. Cristina Basols es lo que me ha acompañado toda esta vida, para empezar, y características, pues, bueno, una altísima emocionalidad desde que nací, yo creo. Yo le pregunté a mi madre, ¿cuándo empecé a ser tan intensa mamá? Y me dijo, hija, desde el momento cero, no lo sé. Luego, bueno, el tema de Egipto, precisamente, unido con el tema de la muerte, un gran interés por qué es la muerte, por qué, ¿no?, qué pasa cuando morimos. Estos dos temas, Egipto y la muerte, pues, desde los cinco años o así, desde los cinco años, yo creo que a la vez sucedieron, quizá por algo que vi en la tele, no sé. Y, bueno, básicamente eso. Luego, me ha gustado mucho siempre estudiar, ¿no? Cuando era muy chiquita, cuando tenía cuatro años, no sabía leer aún, pero memoricé el libro de lecturas a base de escuchárselo a mi hermana, y siempre he sido así muy empollona y sigo siendo, lo largo. Oye, ¿y el tema del sueño lúcido también te acompañó toda la vida? ¿Ya tenías una cierta facilidad o experiencias en la niñez? ¿O te llegó más adelante? ¿Cómo fue tu relación con el sueño lúcido? Bueno, esto es un tema un poco dramático, en mi caso, bueno, en el caso de mucha gente, de hecho. La entrada en el interés de los sueños lúcidos, de pequeña, tenía muchas experiencias, que ahora sé que eran en sueño y eran sueños lúcidos, en pesadillas, básicamente, pero eso no me interesaba para nada, al contrario. Pero, bueno, el tema viene de una experiencia vital un poco más mayor, que de hecho fue donde está mi primera, más bien eso me dirige al acecho, a la búsqueda en vigilia, de esto parece un montaje, ¿no? Vigilia parece un montaje un poco, y eso me pica mucho la curiosidad. Y, bueno, esta experiencia la voy a explicar, ¿vale? Intentaré resumir al máximo. El caso es que yo era súper introducida, ¿vale? Iba por el instituto con Wallmans y un libro, por si los Wallmans no eran suficientes para mantener a todo el mundo alejado. Pero me enamoré de un chico popular, ¿no? Y el caso es que este chico, pues como en las pelis, el chico se fijó en la chica rara y quedábamos, ¿no?, alguna vez y tal. Y una vez nos abrazamos. Y eso fue una experiencia, yo no sé qué fue, pero fue místico total. O sea, fue como empezar a flotar, salir de todo y empezar a ver colores. Y fue muy raro, ¿no? Y él debió vivir algo parecido porque se asustó mucho y se marchó. Y me rehuyó durante un tiempo, ¿no? Y entonces yo en esa experiencia de abrazo, como que supe, o sea, tuve como una bajada de información o como sea, que ese chico estaba en peligro. Y entonces yo empecé a acosarlo, literalmente, diciéndole, ¿estás bien, no?, si necesitas algo te ayudo. Es como que él estaba muy mal. Y en cierto momento él me dijo que sí, que él estaba muy mal, pero que él no quería saber nada de rares. Y total, pasan unos meses y un día me dice, ¿hacemos pellas juntos? Digo, hombre, pues, por supuesto. Y me explicó sus planes de vida, todos sus sueños, que él quería dejar huella, ¿no? Sobre todo eso, él quería dejar huella. Y me invita a bailar por la noche. Digo, toma, toma. Y me voy a mi casa, me pongo maravillosa y me voy a la plaza de donde vivía yo a esperarlo. Y lo espero en la niebla de Lleida, tremenda, fue muy dramático. Y me estuve dos horitas esperando, porque al final fue como no había móviles, ¿vale? Le llamé a casa, pero no me contestaban. Y me fui para mi casa. Llego a casa, enciendo la radio y estrenaban la canción de Manu Chao, qué horas son, qué horas son. Y yo pensaba, maldita suerte la mía, que es su cantante favorito. Y esta canción habla de las horas, cuando llevo dos horas esperándole, ¿no? Yo ahí montando en ira con toda mi intensidad. Y me duermo y al día siguiente voy a Linskip. Y justo antes de entrar en el edificio, se me cruza un compañero. Y me dice, ¿dónde vas? Y digo, pues, a Linskip. Y me dice, ¿y el Arthur? El Arthur es este chico. Y digo, pues, ¿al Arthur me va a escuchar? Porque ayer me plantó. Y me dice, no, no, que se ha muerto. Y digo, pero, ¿cómo, qué, qué? Y me dice, que se ha muerto, que lo atropellaron ayer cuando volví a casa. Total. Bueno, pues, evidentemente, yo ahí, ¿no? Entré en culpa, en una gran confusión. Porque todo había sido muy raro. Sobre todo para mí era, no puede ser, era, esto es un sueño, ¿sabes? Es imposible, o sea, todo lo que ha pasado es imposible. Dejé de hablar, prácticamente, solo hablaba con mi hermana y poco más, no hablaba, no hice selectividad, no hice universidad, no hice nada. Tenía 17 años. Y cierto, ay, a la semana de morir, él tuvo un sueño muy bonito, en que estábamos en la luz blanca. Y él estaba a un pocos metros. Y yo dije, estoy soñando. Tengo que decirle que es muy importante él, porque él quería ser importante. Y corro a abrazarle, y cuando estamos, suena el timbre, y me despierto. No le abracé. Al mes siguiente, pasó exactamente lo mismo. Tuve el mismo sueño, y volvió a sonar el timbre de casa, y no nos abrazamos. Y esto era como, ¿qué está pasando? O sea, la vida no tiene ningún sentido. Todo perdió sentido, sin embargo, todo era absolutamente fascinante. ¿Por qué? Y un día, por ahí, de esos días, iba con mi hermana, y nos metimos en una librería que habían abierto al lado de casa. Y ella me dijo, Cris, igual te va bien este libro. Un libro de Paloma Cabadas, que se llama La muerte lúcida. Y me lo compró, me lo regaló mi hermana. Y hacía ser hermana, I love you very much. Y el libro habla de experiencias fuera del cuerpo para contactar con fallecidos. Así que hice de eso mi único motivo de existencia. Y me puse con ello, pues, de continuo, ¿no? O sea, durante años fui a mejor emocionalmente, empecé a hablar, tal. Me acuerdo, cuando tenía 21 años, que un chico con el que salía me dijo, ¿qué harás si a los 30 no lo has conseguido? Los 30 era como súper viejo de la vida, teníamos 21. Y le dije, yo creo que voy a seguir intentándolo siempre, porque no tiene sentido nada si esto no existe, ¿no? No puede ser que la muerte sea lo que es, no puede ser que esta persona se haya muerto así. Y total, pues, en siete años lo conseguí, me desdoblé. Había tenido sueños lúcidos, pero no los etiquetaba como que eso te podría llevar a lo mismo que una experiencia fuera del cuerpo. Pues no lo sabía. Y a los siete años lo conseguí. Tuve un desdoblamiento. Y eso fue como ya firmar, ¿no? Para siempre en esto. Y además tuve en esta experiencia una entidad, un chico muy majo, que para mí ahora pues era como un guía, ¿no? Me dijo, relájate, relájate, suelta un poco. Ni lo intentes ni lo dejes de intentar. Vas bien. Y eso hice, ¿no? Y al cabo de cinco años me apunté al curso de Pau Hernández, el método Access. Y él me enseñó a generarlas, ¿no? Me enseñó a soltar eso que me estaba impidiendo tener las experiencias. Y toda mi energía que había acumulado durante esos 13 años salió ahí, ¡pam! Y la puedo, todavía la estoy usando, yo creo. Hablabas de que como que nada tenía lógica. Que de alguna manera sería como decir en otras palabras, nada tenía la lógica convencional. Y tú estabas buscando una lógica distinta que diera sentido a todo eso. Y también has nombrado como por encima el concepto de acecho. Le entramos un poco ahí al tema, porque creo que puede estar relacionado. Cuando uno desarrolla su capacidad de acecho, a lo mejor es capaz de ver otras lógicas distintas, otros puntos de vista. ¿Qué es eso del acecho? Bueno, te puedo dar mi visión del tema, porque es un tema súper complejo. Y yo personalmente no estoy segura de haberlo pillado todavía. O sea, si estuviera aquí Don Juan, que me corrija, por favor. Bueno, para mí el acecho es todo lo que tiene que ver con la conciencia alterada en... El acecho es búsqueda, es búsqueda absoluta. Pero no es una búsqueda que hagamos solo con cosas materiales, en términos materiales, sino que involucra todo. Involucra las acciones que haces desde el cuerpo material, desde este cuerpo, como tu intención, como tú, la energía que tú le pones a ese acto, como toda la atención que le prestas a eso que estás acechando, ¿no? Que estás acechando... Un acechador, dicen los libros de Castaneda, que es como un halcón que va sobrevolando y ve en cierto momento a una presa y la estudia. Estudia sus costumbres, estudia todo lo que hace, hasta que ve que es el momento preciso y se abranza sobre ella. Y esa presa no tiene escapatoria posible porque el halcón la conoce al milímetro, ¿no? Pues eso es lo que hace alguien que está acechando. Y una persona acechando, si tiene energía, en realidad puede cazar cualquier cosa, ¿no? Lo que pasa es que en estos términos un acechador normalmente está enamorado de la existencia, que es lo que me pasa a mí. Estamos fascinados por el misterio absoluto, que es todo. Y nosotros como parte de ese misterio, ¿no? Entonces, realmente, cuando es en estos términos, un acechador no va a estar acechando, o una persona que acecha, no va a estar acechando dinero ni manipular a nadie, que se puede. Pero no, lo que quieres es acechar a qué es la vida, qué es la muerte, qué es la existencia. Y cuando te pones a eso, ocurren cosas que se salen de la línea temporal. Ocurren, pues como esto que te explicaba, ¿no? Cosas muy raras que no tienen ninguna lógica. Ocurren sincronías, señales, y todo eso que desde mi punto de vista es una respuesta a tu intención, que se da desde, qué sé yo, desde el espíritu, desde partes de mí misma, no lo sé. Desde algo que desde luego no es mi cerebro. Lo que te está diciendo es que lo que tienes que acechar para llegar a eso que buscas es a ti. De, ah, ¿qué quieres esto? Bueno, pero ¿por qué te enfadas tantas veces, no? Si no te enfadas tanto, te acercarás. Venga, va, pues trabajo y dejo y no sé qué, limpio mi sistema emocional. Vale, ya está, ya no me enfado tanto. Ah, bueno, pero ¿por qué estás todo el día pensando en no sé qué? Deja eso y ya verás. Y poquito a poquito, pues tú te vas acercando a tu objetivo, al conejito ese. Y no sé si esto explica un poco. Sí, y tanto. Fíjate, desde mi punto de vista, va en la línea de lo que dices sin duda. El acecho es como que te abre ventanas de información que si no estás acechando no están ahí. Al final, si no estás en actitud de acecho, lo que te viene es los automatismos, lo que nos viene dado por la familia, por la sociedad. Pero cuando estás en acecho, sí que percibes esos conejitos que aparecen, que a lo mejor es el truco del espíritu, de la consciencia absoluta, de como quieras llamarlo. Es el truquito para que vayamos detrás del conejito. Y al día a buscar el conejito es cuando aparece estas oportunidades de autoconocimiento y de nueva información. Algo así lo entiendo yo. Bueno, otra pregunta difícil, a ver si lo conseguimos entender. Castaneda, además de hablar del acecho, habla también del intento y del ensueño. Van como los tres conceptos unidos, de alguna manera. ¿Qué son para ti esos otros dos y cómo están relacionados? Intento y ensueño. Paso palabra. A ver, a ver, a ver, intento sería para mí como el modo, el modo. Estoy en modo ir a comprar pan. Mi intento es ir a comprar pan. ¿Qué quiere decir? Que me voy a poner la ropa tranquila de los domingos y voy a ir hasta la panadería y voy a comprar pan. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estoy yendo a... Ese es mi intento, es comprar pan. Estoy yendo a la panadería y me encuentro con una amiga y nos ponemos a hablar y nos vamos a tomar un café. Y cuando acaba el café me voy para casa. Se me ha olvidado. Mi intento. ¿Qué pasa? Que en el camino a casa me cruzo con una señora que lleva pan recién horneado y me viene el olor. Y digo, ostras, que si yo iba a comprar pan. Y me voy a comprar pan. El intento es lo que genera. Es tanto mi intención con la ropa, con el camino que he tomado para ir. Todo eso es mi intento. Y gracias a mi intento me encuentro a esa señora al no haber cumplido mi objetivo por la primera vez. El intento sería el modo. Modo acecho. Modo ensueño. ¿Qué estoy intentando? ¿En qué modo estoy? Como una maquinita. Y el intento lo incluye todo. Incluye todo. Es que tienes que mirar todo el escenario. ¿Qué más puedo añadir a mi intento? ¿He sido exhaustiva con toda mi existencia para conseguir esto que estoy buscando? Pues eso. Hay que añadirlo todo para que el intento sea lo más fuerte posible. Y el ensueño. Es que el ensueño tiene muchas definiciones. Se puede entender como experiencia fuera del cuerpo. Pero para mí eso se queda súper corto. Porque para mí el ensueño es el estado alterado de conciencia. Hay veces que estás en vigilia y estás en ensueño. Según cuántas sincronías ocurran a la vez. O lo fuertes que sean. Es que te saca totalmente ya de vigilia incluso. Aunque el escenario sea físico. Pero tú ya estás en modo ensueño. Y en modo ensueño puedes hacer que ocurran ciertas cosas. Que es como abreviar todavía más el acecho. Y como viajes astrales. Como sueños lúcidos. Y experiencias fuera del cuerpo. El ensueño para mí es una opción. Es un camino. Simplemente puedes tomar este. Puedes tomar cualquier otro. Puedes no tomar ninguno. Sin embargo. Si nos interesa el autoconocimiento. Y la evolución interna. Yo creo que todos pasamos por el ensueño. Primero porque la lucidez. En vigilia. Te lleva a la experiencia lúcida cuando duermes. Y segundo. Porque la iluminación. El camino de la iluminación para mí es el sueño. Fíjate. A mí me gusta mucho. Tarmahansa Yogananda. Y él recomienda. Pasar totalmente de los sueños. Cuanto a entretenerte ahí. ¿Sabes? Incluso si te haces lúcido. Te dice. Te vas a hacer lúcido. O sea. Sí o sí. Si haces esto que te digo. Te vas a hacer lúcido. No te entretengas. Aprovecha eso. Para meterte más adentro. Y tener experiencias místicas. Pero es que. Las experiencias místicas. También son el sueño. Porque es un movimiento. Del punto de encaje. Es un cambio de percepción. Entonces al final el sueño es una opción. Pero a la vez no tenemos tampoco mucha más salida. Porque es la propia experiencia mística en todos sus grados. Desde estoy volando. Hasta soy Dios. Hoy hacemos encaje de bolillos. A ver cómo empalamos unas cosas con otras. Hagamos. Vale. Tenemos aquí unos cuantos conceptos. De. El marco. De. De Castaneda. Y. Te tenemos a ti. Que sabes mucho de mitología egipcia. A ver cómo engranamos una cosa con otra. Hace poco. Subiste a. A tu canal de. De YouTube. Que dejaré el enlace. En la descripción del vídeo. El mito de Osiris. Y su relación. Con el camino del guerrero. Te parece que nos cuentes un poco en resumen. De qué va eso del mito de Osiris. Y luego. A ver si lo empalmamos de alguna manera. Con lo de Castaneda. Venga dale. Venga. A ver. Resumir. Resumir. El mito de Osiris. Buah. Es muy difícil resumirlo. Al final. Lo que digo en esos vídeos. Es mi interpretación. En gran parte. Esto lo quiero dejar muy claro. Que. Que no es algo que yo haya extraído. De ningún egiptólogo. Porque. Sobre todo. Porque para. Hasta donde conozco. Los egiptólogos en general. No deben hacer muchas prácticas espirituales. Y entonces. Lo buscan la parte práctica. ¿No? Pero yo lo enfoco desde la parte práctica. Y al leer el mito de Osiris. Veo clarísimo. Que eso nos está hablando del camino del guerrero. ¿No? Tenemos a. A un dios. Al dios de la vida. ¿No? Que. Que su hermano. Que es el dios del caos. Y de todo lo chungo. Lo descuartiza. ¿No? Y lo desmiembra. Y esparce. Los. Los pedacitos. Por todo Egipto. Por toda la tierra. Yo aquí. Lo que veo. Es. La pérdida de trozos del alma. ¿No? De que hablan algunas terapias. Y caminos. De que. De que nos quedamos desperdigados. ¿No? Por la tierra. Pues por nosotros mismos. Perdemos trocitos de alma. ¿Por qué? Pues por las fuerzas del caos. Por las emociones. Por las frustraciones. Por el avance de la vida. Y entonces viene Isis. Que es. Esposa de. Del desmembrado. Y hermana de ambos. Por cierto. Y es maga. ¿No? Isis es super guay. Es la super woman. Y como es maga. Pues ella consigue recuperar todos esos pedazos. Y con su magia. Los reúne. Para mí Isis. Es el Nahual. Es la fuerza. Femenina. En gran parte. ¿No? En cuanto a. Teoría de energías. Dualistas. Y. Y se pasa por el forro. La. La razón. Se la pasa por el forro. Reúne otra vez los trozos. Y. Se une con ello. Y de ahí sale. Un. Un hijo. Vale. Yo soy una persona. He nacido. Me he dividido. ¿No? Ahora soy adulta. Desde mi parte. Mágica. Energética. Voy reuniendo mis pedacitos de alma. Poco a poco. Mi niña interna. Dolida. La que. Se quedó esperando aquella noche. Las voy reuniendo a todas. Y. Consigo reunirlas. Y desde. Esa intención. Desde esa parte mágica de mí. Las abrazo. ¿Qué pasa ahí? Ahí. Ahí. Yo cambio. ¿No? Una persona cambia totalmente. Se evoluciona. Pues ahí es donde nace Horus. ¿Vale? De esa unión. De Isis y de Osiris. Aquí me apoyo en otros tipos de mitos egipcios. Porque, por ejemplo, Horus es quien te da o no te da tu cuerpo de luz que te permitirá mantenerte consciente por la eternidad. Quiero decir, quiero decir aquí, yo le veo muchísimo sentido por estos temas, ¿no? Porque Horus es el que encarna ese cuerpo de luz. Y nace Horus. Entonces, Horus es súper guay. Horus es el rey del mambo y de la vida también. Y lucha contra su tío porque, evidentemente, sigue habiendo emociones, sigue habiendo una vida dualista. ¿No? Horus eres tú. Estás ahí vivo, pues sigues teniendo esa vida. Y lucha, y lucha, y lucha, y pierde un ojo. Pierde la capacidad de percibir el mundo tal cual lo ha venido percibiendo siempre. Y Thoth, que es otro dios, nadie lo ha invitado, pero él está ahí todo el rato. De hecho, es el que ayuda a Isis, por cierto, con la búsqueda, que eso no lo digo en los vídeos. Thoth le da un ojo mágico a Horus para que vea más allá de ese dualismo, ¿no? Y automáticamente Horus, con esa nueva visión que tiene, puede cortarle los testículos a Seth, con lo cual lo hace impotente. Ya no puede influenciarle. Y es que es maravilloso. Pues ese es el camino del guerrero que yo veo ahí, ¿no? Es una propuesta muy clara por pasos. Luego faltaría, como se dice, desgranar los pasos. Pero bueno. Es súper interesante porque se pueden aplicar estos dioses a partes de nuestro mundo interno. Pero también a lo mejor podemos encontrar que hay Seth en el mundo externo, que en la perspectiva de Castaneda serían esos pinches tiranos que nos presentan desafíos y obstáculos y demás. Y cuando estaba viendo los vídeos no podía dejar de acordarme del rey león. Cuando aparece ahí el tío, Scar, que al rey león le pone ahí en aprietos y demás. Porque al final todas estas historias aparecen reflejadas en muchos lugares, incluso en la mitología nórdica. También hay símbolos, Odín con su ojo tuerto y demás. Aparece como representada por todas partes y me parece súper interesante. ¿Y de qué manera podemos enlazar esto con Castaneda o con conceptos como el acecho o el camino del guerrero? Es que es lo mismo. Es lo mismo, es que es lo que tú dices. Sale en todos sitios, sale lo mismo. La cuestión es que te dan detalles distintos. Mira, hace poco leí en un libro que te pasé, por cierto, el libro Tolteca, que es un libro anónimo súper largo. Y ahí salía Don Juan diciendo algo que yo no recordaba haber leído. Pero bueno, proponía que todo el conocimiento antiguo proviene de México. O sea que los chamanes mexicanos en el, no sé, 10.000 antes de Cristo, se dedicaron a viajar no en físico porque qué necesidad tenían de viajar en físico. Si nosotros con nuestras prácticas y nuestro Netflix y los móviles podemos tener experiencias compartidas, experiencias de defender información, experiencias de viajar a otras partes del mundo y certificar que lo que hemos visto era cierto. ¿No? Pues qué no podría hacer esta gente que tenían tanto silencio, ¿no? Entonces él propone que todo el conocimiento antiguo viene de México. Que los mexicanos viajaron y vieron a ver si alguien más sabía algo y que al final eran ellos los que más sabían y se dedicaron a enseñarlo, ¿no? Entonces a mí personalmente me encaja. Esto es ya mi fantasía personal. Pero a mí me encaja, aunque soy más fan de Egipto que de México, pero sí que creo que viene del mismo sitio del conocimiento y probablemente venga de México o no. Es mi creencia. Pero es que se parece muchísimo. Se parece mucho. Lo que pasa es que te da matices distintos. Egipto es más místico. Pero también da más importancia a trabajar con entidades, también a los rituales, mucho, muchísimo, al poder de la palabra como ritual. Y entonces pues cada cual conecta con una línea o con otra, ¿no? Pero básicamente creo que viene a ser lo mismo. En Egipto te hablan mucho de disciplina, por ejemplo, cómo aplicar la disciplina. Me gusta mucho Egipto porque los matices que tiene son muy completos porque hablan en jeroglíficos, ¿no? Los textos, la mayoría, están en jeroglíficos. Y un jeroglífico te puede dar un montón de información que apenas se puede poner en palabras. Como, por ejemplo, vigilia. En jeroglíficos los sustantivos tienen al final un jeroglífico que te dice de qué va la palabra, ¿no? La palabra es una, un conjunto de símbolos. Y luego tienes el determinativo que te dice de qué va la palabra, ¿no? Bueno, pues vigilia significa desde y el determinativo es una momia, es un muerto. O sea, te está diciendo que vigilia es algo que tiene que ver con la muerte. Para mí esto tiene, o sea, ha pasado tantas horas pensando en estos jeroglíficos. Sin embargo, morir es salir al día. Y todo lo que sea esa experiencia extracorpórea es salir al día, ¿no? Estamos en un mundo de muerte, pero podemos despertar en ese mundo. Bueno. Claro, de alguna manera los jeroglíficos, en lugar de, o sea, a diferencia de las palabras que utilizamos en nuestro lenguaje, son mucho más abiertos. Entonces, te exponen a una especie de sensación que cuando tú la vas transitando te encuentras con un significado y otro y otro. Por eso es mucho más complejo el jeroglífico, ¿no? No está tan cerrado como nuestras palabras, que mesa es mesa y ya está, es mesa. Claro. Qué bueno. Qué bueno. Sí, sí, son muy sensoriales. Son muy sensoriales. Hay varios símbolos que tienen el mismo sonido, pero depende de lo que signifique la palabra te van a poner uno u otro. Entonces, pues yo que sé, una palabra que tenga que ver con todo lo que sea hablar, si pueden usar la lengua la van a usar, ¿sabes? En vez de usar otro símbolo con el mismo sonido. Y entonces, realmente aprender jeroglíficos es muy guay porque te ayuda a conectar partes, ideas, ¿no? Luego yo me encuentro conectando ideas de formas que sé que vienen de este estudio porque es como multisensorial. Qué bien. Oye, y me ha dicho un pajarito que tienes un proyecto relacionado con Egipto. ¿Nos puedes adelantar alguna cosa? Sí. Espero poderlo cumplir, ¿vale? Está en preparación un viaje. Un viaje a Egipto en grupo. Sería un grupo muy pequeño. Estoy pensando en seis personas máximo para que sea algo, pues, íntimo que nos dé tiempo de sobra a disfrutar todo sin tener que estar pendientes de gran cosa más, ¿no? La idea es hacer Cairo y Luxor, ¿vale? Básicamente. Y pasar largas horas en cada emplazamiento. Esto para mí es muy importante y para personas con las que he ido hablando a lo largo de los años. Yo he viajado bastantes veces a Egipto y muchas veces me he encontrado con alguien, ¿no? Que me decía, oh, me encantaría ir, pero en el viaje típico de crucero vas corriendo de un lado al otro. Eso no lo quiero, ¿no? Pues, ofrecer algo distinto a eso. Entonces, por supuesto, habría prácticas boníricas porque volamos yo en poder hacer eso, ¿no? Lo quiero hacer sobre todo para poder hacerlo yo. Me hace mucha ilusión. Estar por las pirámides haciendo una caminata de poder, por ejemplo, y cositas así, ¿no? Meditaciones y, bueno, pues sería, lo guiaríamos entre un amigo mío que es guía turístico en Egipto, que habla español perfectamente. Él se encargaría de la parte más práctica, ¿no? Y yo, pues, de la parte más de prácticas. Oh, súper interesante. Esperemos que sea en octubre. En octubre espero hacerlo. Seguro que sí que sale adelante. Nada, pues cuando lo tengas más desarrollado, pues ya nos cuentas. Vale, pues para terminar, que te quiero agradecer todo el tiempo que nos has dedicado. ¿Dónde te puede encontrar alguien que quiera trabajar contigo, bien sea para desarrollar su capacidad de ensueño, para hacer algo en relación a su crecimiento personal? ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, pues tengo mi web, elcaminodelensueno.com y, bueno, estoy por todos lados. Estoy en YouTube, en Instagram y mi correo electrónico, que lo digo, que es cristinabasolshermoso.com. Me encanta que me escriba quien sea para interesarse por algo de lo que ofrezco, un servicio, o sea, para hablar, para mí, por toda mi vida. Sé que es muy importante para algunas personas poder hablar con alguien de esto, porque no todos tenemos un entorno que lleve a conversaciones en estos temas y sé que eso te puede marcar. Entonces, estoy aquí. Pues nada, dejaré abajo todos los enlaces y es cierto, al final somos un poquito frikis. Este tema que tanto nos apasiona, pues no es tan frecuente y hay gente que si no tiene la suerte de tener alrededor a alguien que le gusten estos temas, pues se encuentra muy solo. Entonces, las ventajas de este mundo virtual es que podemos encontrarnos con gente que también le apasiona esto. Pues nada, Cristina, que muchísimas gracias y que ojalá que este proyecto que estás desarrollando vaya bien, que seguro que sí, y nos estás contando. Pues sí, muchísimas gracias a ti, Miguel. Un abrazo muy fuerte. Un abrazote. Chao, chao.